La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola amigos, un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven por Radio Natividad. Hoy, día lunes 23, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 38 al 42. En este Evangelio, los fariseos le piden a Jesús un signo, un milagro. Y Jesús les dice que no se le dará más milagro, más signo que el signo de Jonás. Esta palabra para nosotros quiere decir o nos invita a reflexionar cuando esperamos algún hecho extraordinario, algún signo espectacular para poder creer. Y para poder creer, lo único que se necesita es buena disposición de corazón. Por eso hoy Jesús también dice, en aquel día los ninivitas nos juzgarán, en aquel día la reina de Saba nos juzgarán. ¿Qué tienen en común los ninivitas y la reina de Saba? Que eran pueblos que no conocían a Dios, sin embargo tenían un deseo tan auténtico y tan sincero de conocerlo, que les valió por todo el conocimiento y por toda la fe. Así nosotros pudiéramos pensar, nuestros abuelos, nuestros antepasados, contaban con muchísimos menos medios que nosotros. No tenían las ediciones de la Biblia como nosotros, no tenían estos medios de comunicación maravillosos como nosotros. Y tal vez tendríamos que decir que hasta eran mejor personas que nosotros. Por eso querido hermano, tienes hoy en día en tus manos ya todas las cosas que necesitas para vivir en plenitud. Si te pones a ver y te pones a darte cuenta, tienes muchísimo más de lo que necesitas para encontrarte y vivir en plenitud el camino del Señor. Solo basta que abras tu corazón, lo descubras, lo recibas y lo quieras. Por eso querido hermano, recibe hoy esta bendición especial de Dios para que tu vida llegue a plenitud en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.